Cuando quieras una estructura o una forma está encarado más allá del sentimiento porque digamos que Richard no es un personaje que siente profundamente es un personaje de la forma es un personaje que propone una mirada y que en base a eso está subida, es como todo muy superficial y es muy interesante Y que a parte le ha dado como un toquecito así de helicóptero Claro, si, si, si Justamente, como de siempre basándose en la forma y en una galantería y una cuestión como muy fina pero superficial y artificial y artificial, es mentira A su vez tiene una de las canciones a mi gusto, todas las canciones, todas las canciones son preciosas, pero desde que te vi me encantó. Es la más diferente también, o sea es como que se sale un poquito del jazz del jazz netamente de muchos vientos y va como un vals, es un vals que está muy bueno que justamente tiene que ver con esto, con desestructurar un poco yo siento que mi personaje desestructura un poco a todos los demás en la obra todos los personajes son como más profundos, son como que llevan una carga emocional desde un lugar que este personaje todo el tiempo va por encima como acomodando y corriendo fichas, y entonces justamente siento que el vals es también parte de esto, es como romper un poco con todo la cuestión de jazz que viene José Luis, vos ya hace rato que estás trabajando ya acá en el mundo de los musicales de Buenos Aires, pero vos de dónde sos? yo soy de Córdoba soy de Córdoba y en Córdoba también tengo hice cosas estuvo muy bueno, la verdad que desde flamenco, pop melódico, hasta lírico y cuándo te limita vos estás? me vine a Buenos Aires en el 2008 y ahí no has parado y desde ahí no he parado he hecho muchas cosas, estoy contento y ahora proyectos además de casualidad y ahora, bueno estamos en casualidad vamos a hacer Los Miserables en concierto en el Nacional con Musical Concerts ahí hubo un personaje que se llama Cholras y después vamos a hacer Caos en su Garra Murdi de Nicolás Cortolotto y Igor Calvat así que estamos en eso, con proyectos y con cosas realmente te felicito vos sos muy bueno, muy talentoso te he visto en otros lados pero nunca tuve una oportunidad se generó así que, ¿dónde hay que ver casualidad? casualidad hay que venir a verla los sábados de octubre al Teatro del Viejo Mercado a las 21 horas que queda en la base entre agüero y anchoveta frente al abasto del lado de atrás frente al abasto del lado de atrás muchas gracias Carlos gracias